Quiero cantar una canción Aquel Cristo que brota del corazón Quiero expresar con mis notas agradecimiento Porque él ha sido por siempre y es mi amigo fiel Quiero sacar de mi pecho lo que quiero dentro Y quiero dar bien la suelta a mi pensamiento Porque tengo que admitir que mi Dios es bueno Él me ha dado vida eterna que yo no merezco Quiero cantarle a mi Dios Porque le amo Mucho estoy agradecido De su gracia sin ti Nada podría compararse Con su inmenso amor y su misericordia Y ternura para mí Quiero cantarle a mi Dios Porque le amas Porque le amas Porque le amas Mucho estoy agradecido Hijo de su gracia sin ti Nada podría compararse Con su inmenso amor y su misericordia Y ternura para mí Y ternura para mí Y ternura para mí